Contame tus sensaciones después de tanto tiempo sobre el Torino y ahora con el Camry. Sí, buenas y distintas. La verdad que confío mucho en el equipo, en el proyecto. El auto tuve un entrenamiento y anda bastante noble, así que tiene mucho potencial me parece. Es lógico que todavía no estemos en igualdad de condiciones con todo el desarrollo que tienen los Torinos en el equipo, pero vamos a trabajar y creo que hay mucho potencial, así que tenemos buenas sensaciones. Porque de hecho lo resolvieron rápidamente, después que lo pusieron en pista en la barría, dijeron allá vamos. Sí, sí, porque estábamos cerca, como te digo, de todo el desarrollo que tiene la marca y el equipo dentro de la marca Torino, entonces el potencial entusiasma mucho y da muchas ganas de desarrollar el auto, así que optamos por el cambio y bueno, creo que está funcionando bien, hoy tuvimos un entrenamiento y está lógico, así que vamos a seguir trabajando. ¿Te resulta muy diferente para manejarlo al otro? Es diferente, sí, es diferente. Tiene sus pros y sus contras, pero llevo muy poco tiempo con el auto, la verdad que todavía no me pude adaptar al 100% y creo que ahora en el segundo entrenamiento vamos a poder mejorar. ¿Qué cosas me podés mencionar en cuanto a los pros y a las contras? Siento que frena un poco más firme, no que frena más, pero sí que frena más firme. En cuanto a las contras, en este caso nosotros estamos con una ida de trompa grande y creo que hay que trabajar en eso. Por derecho no somos tan rápidos tampoco como los torinos, por lo poco que estuvimos viendo, así que a seguir trabajando para evolucionar. Que empiece un lindo camino, tuvo. Dale, muchas gracias, un saludo para todos.